buenos días amigos bienvenidos al canal hoy es un día muy emocionante porque están naciendo los pollitos de la incubadora y también están haciendo los pollitos de los huevos que tenía la gallina clueca tenemos también los oquitos muchos polluelos hoy vamos a hacer quizá algunos movimientos de polluelos para que todos tengan sitio y estén bien bien puestos pero bueno primero vamos a ver de comer a los animales para empezar seguro que reconocéis a esa pata negra y blanca esa es la pata que adoptó a los oquitos y estaba en el vergel con los oquitos la movimos hace unos días y ayer ella sola volvió aquí porque bueno todos los otoños lo que hacemos es cortarles las algunas plumas de un ala a las patas porque las patas vuelan mucho y ha habido años que hemos perdido patos porque se han ido volando pero a esta pata es una pata bastante vieja digamos tiene como ocho años y este otoño parece que no le cortamos las plumas y no ha sido un problema porque no se ha escapado ni no ha hecho nada malo digamos pero ahora ha abandonado a sus hijos yo creo que ya les ha visto grandes e independientes y se ha desentendido de ellos y bueno la verdad es que no sabemos muy bien si volverla a llevar con los oquitos pero si ella no los va a cuidar tampoco tiene sentido entonces ahora es a ver si las ocas aceptan a los otros oquitos como miembros de su grupo y les cuidan o vamos que no les hagan daño no hace falta que les cuiden porque son bastante mayorcitos y grandes ya pero que por lo menos no les ataquen y no les hagan daño que bueno y las ocas son bastante pacíficas en ese sentido así que no creo que va a ser un problema pero bueno veremos otra cosa que os queríamos enseñar es que todos los años tenemos alguna gallina ahí barba roja por favor mira entre el gallito y emero ahí bueno que todos los años tenemos por lo menos una gallina miniatura que se cuela bueno siempre se cuelan dentro de aquí donde tenemos los piensos pero lo que hace es poner huevos en una esquina y se queda cueca y eso ha ocurrido este año también tenemos una gallina una gallinita miniatura cueca aquí en la esquina veréis ahí está no sé cuánto le quedará para que salgan los pollitos a lo mejor una semana o menos pero bueno ahí está dos cuatro seis siete a ver mira algo no parece que a lo mejor una semana les quedan parece que por el desarrollo de los huevos les quedará una semana o así así que en una semana tendremos pollitos miniatura pero el otro día no estaba anica dándose un paseo por ahí ahí para barba roja ahí vaya que estaba diciendo ahí sí pues anica estaba caminando por ahí que es donde tenemos la leña hay mucha leña amontonada bueno las gallinas miniatura como son tan pequeñas es que se escapan bastante bien de aquí del cercado y anica estaba por ahí bueno es que no para de atacarme eso que anica estaba por ahí dándose un paseo y empezó a oír pollitos y era una gallina miniatura y pollitos por ahí entonces tuvimos que rescatarlos difícilmente ya has parado gracias y nada que tenemos una gallina miniatura con tres pollitos que conseguimos cazarlos todos y meterlos en un recinto pero bueno que las gallinas miniaturas siempre nos la lían en ese sentido hacen nidos por ahí son nidos muy pequeñitos los esconden muy bien porque como son ellas ahí para allá así te va a atacar ahora de mero bueno que nada que como son tan pequeñas se pueden esconder muy bien y siempre no encontramos el nido y aparece una gallina con pollitos pero bueno os voy a enseñar los tenemos en este recinto a la mamá gallina con los pollitos estarán dentro ahora ahí están esos pollitos y os vamos a enseñar ahora la gallina clueca que también están eclosinando pollitos Carib dentro que esa es la gallina clueca que estamos hemos estado haciendo un seguimiento para el curso de cría de aves de corral y obviamente como son gallinas también estará en el mini curso de cría de gallinas y os recuerdo que el curso de cría de aves de corral está todavía con descuento de preventa porque el curso está incompleto de momento sólo tiene la parte de gallinas y durante los próximos meses añadiremos las partes restantes patos ocas y palomas y eso que sigue con descuento de preventa hasta este domingo 23 de abril con lo cual si estás pensando o te has planteado comprar el curso te recomiendo que lo hagas ahora porque no volverá a estar a este precio tan reducido y nada que si ya has comprado el curso los vídeos del seguimiento los he estado subiendo quedan los últimos del día de la eclosión porque es hoy y bueno todavía no los hemos grabado pero bueno que ya los tenéis ahí disponibles y eso vamos a ir a ver a la gallina clueca y tenemos también los pollitos eclosionando en la incubadora que y lo hicimos a cosa hecha pusimos a incubar los huevos en la incubadora y debajo de la gallina clueca el mismo día vamos a ver si la gallina clueca adopta todos los pollitos que tenemos en la incubadora o casi todos porque bueno es mucho mejor si los adoptar una gallina es más fácil para nosotros es mejor para los pollitos porque les enseña todo lo que tienen que aprender y bueno a ver si funciona 11 huevos hoy vamos a ver a la gallina que está clueca y eclosionando todos los pollitos aquí tenemos a la gallina clueca ya han salido todos los pollitos han salido 11 pollitos mira qué lindos son han salido colores muy interesantes colores que no nos suelen salir porque nunca tenemos mucha suerte con los huevos verdes pero esta vez han salido 11 pollitos de 16 huevos que pusimos y son lindísimos son muy lindos la gallina lo ha hecho muy bien e igual le encasquetamos los pollitos de la incubadora porque al final es más fácil eso que los cuide una gallina que a cuidarlos tú porque lo hacen placer todo muy bien todo instinto parece buena madre es grande le caben muchos pollitos y mira lo que bonito algunos que aún están mojados a esta gallina le pusimos todos huevos verdes creo que tenemos dos gallinas que ponen huevos verdes y tenemos muchísima ilusión de ver cómo salen porque nunca hemos podido incubar huevos verdes lo he intentado dos o tres veces pero una de las gallinas que pone huevos verdes es la gallina araucana que no tiene cola y bueno cuesta que se fertilicen los huevos pero en este caso ha sido satisfactorio y aquí tenemos otra gallina clueca que le queda una semana o sea que en una semana tendremos más pollitos una cosa que tuve que hacer el otro día no sé si lo veréis bien pero ahí está el pato macho la banda el pato macho la banda estaba en el vergel con las ocas con los oquitos y ayer y esto ya hemos tenido experiencia con esto en el pasado y es que los machos de pato mudo tienden a ser muy no sé son territoriales pero también son como muy carnívoros y muy viciosos muchas veces nos ha pasado que el macho o incluso los patos jóvenes como de 10 semanas o así que necesitan mucha proteína para crecer se ponen a comer pájaros les hemos visto comer gorriones los cazan en el aire y también les hemos visto comer pollitos y patitos entonces ayer le vi al pato macho la banda que estaba molestando mucho a las ocas y estaba eso como no sé que podría haberse comido alguno quito de los nuevos y dije mira no entonces le cacé y me lo llevé ahí y lo dejaba bien cerrado y lo que queremos hacer posiblemente hoy para poder mudar de nuevo aquí al pato macho porque ese recinto lo queremos para esa mamá gallina y sus pollitos es separar aquí tenemos aquí dos cercados eléctricos que están unidos haciendo un cercado muy grande pero estamos pensando dividirlos hoy para poner a las ocas por un lado y a los patos por otro y así que estén separados pero bueno os voy a enseñar todos los oquitos y otros algunos estabais preocupados de ver sólo siete oquitos el otro día porque nacieron bueno nacieron 12 y como al segundo día se murió uno que creo que es el que tuvimos que ayudar a salir del huevo que a veces son más débiles y se mueren y cuando los cambiamos aquí al vergel el otro día hay siete lo que hicimos fue vender algunos no os preocupéis no se murió ninguno más y nada están todos veréis como corren de rápido ya eh mira la pata como duerme en el árbol me las encuentro aquí todas las mañanas y aquí sigue sentada esta oca aquí están los niños nuevos hay ocho ah ha ha Gracias por ver el video. Y aquí detrás mío están los que son más mayorcitos, que las ocas no acaban de aceptarlos como parte del grupo y yo creo que ellos al haber sido criados por una pata, pasan más tiempo con las patas que están aquí en el vergel que con las ocas, así que ahora cuando los separemos no sé dónde los pondremos. Mira, aquí están. Sí que tiene hortitos ahí. ¡Qué ilusión! ¡Veo cuatro! Y pues sí que han salido hoy los hoquitos esos. Veo un huevo o no sé si es un cascarón. Pero bueno, han salido... Veo cuatro y no sé si hay alguno más por salir. No sé si saldrá ahora del nido. Pero bueno, hemos ido a por mazos para poder cambiar aquí el cercado. Vamos a poner a todas las ocas en un lado. Creo que vamos a incluir también a los hoquitos más mayorcitos. Y a todos los patos en el otro lado. Pues ya está. Hemos separado a los patos por un lado y todas las ocas por el otro. De momento aquí solo están las dos patas lavanda. Vamos a traer al macho lavanda otra vez. Y Anika quiere empezar a separar a los patos para poder quitarlos. Criar a unos patos de colores este año a ver si hay suerte. Quiere separar aquí a los negros, quedarse ahí a los marrones. Pero bueno, ya haremos otro vídeo sobre eso. En cualquier caso, ahora los tenemos a todos separados. Y esta tarde volveré a grabar a los nuevos oquitos. Lo que me gustaría hacer es mantener a las ocas encerradas. Porque como sabéis, la primavera pasada soltamos a las ocas y han estado un año sueltas. Hasta que tuvimos el percance con los perros y los huevos de oca o los nidos de oca. Pero bueno, el caso es que me gustaría soltar a las ocas otra vez. Nuestros perros no atacan a las ocas. Les gusta comer huevos. Entonces, ahora como no habría huevos, estará mejor. Y el caso es que me gustaría tener a las ocas, con los oquitos sobre todo, encerrados unas semanas para asegurarme de que los oquitos comen. También pienso para chiquititos, pienso de inicio, pienso para pollitos, porque es bueno para ellos. Las veces que no lo hemos hecho, hemos tenido problemas, porque no han adquirido todos los nutrientes que necesitaban. Así que los vamos a mantener encerrados, no sé, unas tres o cuatro semanas. Y luego me gustaría soltarlos, pero bueno, ya veremos. Vamos a ver la incubadora. Pues aquí están los pollitos de la incubadora. Nos vamos a dar una adopción a la gallina que está incubando, que ya le han salido todos los pollitos. Y lo que vamos a hacer es llevar todos estos pollitos y los tres huevos que aún quedan por eclosionar, que eclosionen debajo de la gallina. ¡Uy! Aparte de los pollitos que lleva Annika en la caja, que le vamos a llevar a la gallina, mamá gallina, que bueno, está cloaca, pero ya tiene todos los pollitos. También salieron algunos huevos miniatura, pollitos miniatura, que están aquí. Los pollitos miniatura son bastante más delicados y a veces las madres gallinas, que son madres grandes, si solo tienen pollitos que son grandes, a los pollitos pequeños ya les ven un poco raros y no los aceptan. Con lo cual, a esos no les vamos a adoptar a esta gallina y seguro que esta gallina los acepta. No creo que salga del nido hoy, probablemente salga ya del nido mañana y aceptará todos estos. Y tendrá un montón de pollitos porque ella tiene 11 y aquí ¿cuántos han salido? ¿Los has contado? ¿Los has contado? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13. Creo que nunca hemos tenido una gallina que tenga tantos pollitos. Con suerte los acepta a todos y todos salen bien. Es una gallina bastante grande, le caben seguro. Bueno, están aquí todos los pollitos. Primero le voy a meter los huevos. Ya está alerta, como, ¿dónde están los pollitos que luego fueran en nido? Porque los pollitos están gritando del frío. Se los meto aquí a mogollón y mira que bien los acepta. Y ellos también, como se meten al calorcito. Sí, sí. Es todo instinto. ¡Uy! Qué fácil es la adopción. Pues ya está, así de fácil. Eso, yo creo que la gallina no se va a levantar hoy del nido, se levantará mañana. O sea que ya os enseñaremos más la gallina cueca. Bueno, la gallina mamá, gallina y todos los pollitos en el próximo vídeo. Pero bueno, este vídeo lo dejamos ya aquí. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Tenemos.